Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Se alarma al ver a su bebé de 12 meses flotando solo en la piscina. Cada día se levantan más las alarmas sobre la necesidad de que los pequeños aprendan a nadar lo más pronto posible. Ahogarse es una de las razones más comunes en la muerte de bebés y niños, por lo que es necesario enseñarles a nadar en caso de que ocurra alguna emergencia. Durante sus primeros dos años los niños poseen algunos reflejos innatos que les ayudan a mantenerse a flote. Esto es algo que Grace Fanelli se toma muy en serio. Ha dedicado mucho tiempo a asegurarse que sus hijas se desenvuelvan lo mejor posible en la piscina, y los resultados han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Recientemente compartió un video en donde sus dos hijas aparecen nadando con total naturalidad, y lo más impresionante es que la mayor tiene tres años, y la pequeña tan solo 12 meses. Grace vive con sus dos hijas en Florida, Estados Unidos. La edad sin embargo, no es ningún impedimento para que que las hijas de Grace se desenvuelvan como unas verdaderas sirenas en la piscina. No muestran ni una gota de miedo, y parecen disfrutar del agua al máximo mientras hacen sus respiraciones de manera adecuada. Pueden aprenden a nadar a partir de los seis meses de edad. Lo más impresionante fue ver a la pequeña que apenas acababa de cumplir su primer año. La bebé mueve sus brazos y piernas con total naturalidad e incluso se voltea constantemente para poder disfrutar mucho más cómodamente del agua. Grace quiso aprovechar la atención que el video recibió para hablar a otros padres sobre la importancia de que los más pequeños aprendan a nadar a temprana edad. Por favor, enseñen a sus hijos a nadar para que se puedan mantener a salvo hasta que alguien llegue a ayudarlos. Claramente, es importante que los pequeños aprendan a nadar con la ayuda de un instructor profesional que se asegure en todo momento de que los niños no se encuentren en peligro. Mis hijas aprendieron a nadar a partir de los nueve meses con ayuda de nuestra instructora de natación. Aprender a nadar desde tan pequeños puede traer múltiples beneficios para los bebés, como ayudarlos en su desarrollo físico, emocional y social. Muchas personas comentaron lo impresionados que quedaron con la soltura de las pequeñas en la piscina, y aseguran que Grace los ha inspirado para enseñarle a sus hijos a nadar desde muy jóvenes. La instructora de la niña se llama Bridget Strickland, y es famosa por ser una de las mejores en su campo. Sin duda esta es una hermosa experiencia que todo bebé debería aprovechar, especialmente si trae tantos beneficios para su salud y su bienestar. Te invitamos a compartir esta nota para que muchos padres comprendan la importancia de enseñar a nadar a sus hijos a temprana edad. Déjanos tu comentario más abajo. No dudes en compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.